El título de la exposición, yendo, leyendo, dando lugar, de algún modo da la clave para la muestra. Hay dos elementos que son fundamentales en la obra de Rogelio López Cuenca, que es el texto, la poesía, la lectura y luego la ciudad. Rogelio López Cuenca es un artista comprometido, es un artista implicado política y socialmente en el mundo en el cual le rodea y en este mundo sabemos, y él es consciente, de que prácticamente todo se transforma en una mercancía. Vivimos en una época en la cual el arte, en la cual la cultura, es absorbida por las industrias de la comunicación, por el turismo. Y de ahí que Rogelio se plantea por qué hacer nuevos objetos en una sociedad que lo absorbe, que transforma todo en un fetiche, en una mercancía. A la hora de plantear el trabajo de un artista como Rogelio López Cuenca, cuya práctica se desarrolla en un ámbito expandido, lo que hace Rogelio es unir la ciudad, el espacio de la ciudad, con el espacio del poema. Esa es, digamos, la singularidad de su trabajo y eso es lo que da coherencia a esta coherencia, digamos, estructural, aunque a nivel formal sea aparentemente muy diversa, a todo el trabajo de Rogelio López Cuenca durante estos últimos 40 años. Su genealogía tendría mucho que ver con una serie de artistas como Marcel Brotaers, Hans Hacke, Michael Asher, que son artistas que constituyeron, crearon la crítica institucional. Rogelio López Cuenca forma parte de esa genealogía. Ahora bien, ¿cómo hacer crítica institucional en un museo? Rogelio utiliza los elementos del propio museo como dispositivo a partir de los cuales trabaja. El hecho de que haya colocado una cinta que ponga no cruzar obra de arte delante de sus propios poemas, creo que es muy significativo. El origen de mi, digamos, de mi vocación en literario. Lo que sucedió es que en un determinado momento empiezas a tener referencias de experimentos formales con la escritura que incorporan tipografía, color, forma, imágenes, y es el tipo de poesía rigurosamente contemporánea que te interesaba hacer. Y ese tipo de producción no tuvo la respuesta esperada en el ámbito de la literatura. Es un ámbito mucho más conservador que el de las artes visuales, donde es inimaginable que haya un tipo de producción cultural que no tenga en cuenta las experiencias de las vanguardias. Es decir, no existe una realidad social que no esté lingüísticamente mediatizada. No existe el mundo sino a través de las distintas palabras que lo nombran. Incluso las propias palabras crean el mundo tal y como lo percibimos. Crean el marco a través del cual vamos a percibir la realidad. No es al revés. El arte no representa la realidad, sino que forma parte de su construcción. De ahí el éxito que tiene, por ejemplo, la publicidad comercial, la propaganda política, para crear esas determinadas percepciones del mundo. Quizás nos estamos olvidando de que no hay ninguna producción cultural o artística que no sea susceptible de ser explotada políticamente. Quizás llamamos solamente arte político aquel que va a la contra de las ideas hegemónicas en una sociedad en determinado momento. Picasso es un fenómeno muy complejo. Nunca estamos hablando del individuo, ni siquiera del artista. Estamos hablando de una marca, de una marca con el mercial, de una multimarca que se puede aplicar a cualquier tipo de producto. En ese sentido, una ciudad como Málaga, que es el lugar donde nació una persona que luego dio lugar a la marca Picasso, es inevitable que no dejara pasar esa oportunidad de vincularse. Hacer un fenómeno de vincular dos marcas, de manera que lo que produce es un fenómeno muy curioso. Por una parte, la picasización de la ciudad, transformar todo, hacer un relato nuevo en el que el origen de todas las explicaciones en torno a la ciudad sea el nacimiento, ese milagroso momento, el nacimiento de Picasso, y al revés, al contrario, malagueñizar la figura de Picasso para que todo lo que suceda en su vida o en su producción cultural o su producción artística esté explicado por ese hecho primigenio de haber nacido en la ciudad. En un momento en que está teniendo lugar una de las embestidas más brutales por parte del neoliberalismo hacia el ámbito de la cultura, un museo como este representa un espacio de resistencia fundamental. Desde aquí se están planteando otros relatos del arte y de la cultura contemporánea que resiste al canon impuesto por el mercado. Gracias.